¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El faraón está viviendo en ese edificio que está enfrente Y si lo matas, te empieza a seguir la policía Pero antes de irlo a matar, quiero explorar lo nuevo O sea, quiero ver a la gente Me caen bien los egipcios Son buenas personas, cabrón Vean, estos tienen machete Están aquí protegiendo, son como los guardias Y lo raro es que en el gameplay que hice Todos eran pelones Como aquí, pero con la ropa diferente Están peleando estos dos Oye, no peleen, hermano Hay niños aquí presentes Hay niños Oye, ya cállate Cállate Oye, déjame ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón, hermano! ¡Perdón! 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 ¡No, no, no! ¡No, güey! ¡Es muy bueno peleando! ¡No sabía que me iba a esquivar! ¡Perdón, viejo! ¡Oye, perdón! ¡Ahí está! ¡Oh, ya me están atacando todo! ¡No, perdón! ¡Perdón, perdón! ¿Qué hice mal? Solo... ¡Güey! ¡Perdón! ¡Toma! ¡Cállense! Ahí está, listo, ya está muerto ¿Qué onda con este cuate? Es Rambo A ver esta A ver, te voy a romper el coquito Te voy a atronar el coquito ¡Uy! Ignoren todo Estos tipos son tontos No pueden subir las escaleras No les enseñaron cuando eran chicos Les recomiendo que aprendan a subir las escaleras Estos tipos están fumando algo Tienen cuchillos Son mafiosos Oigan, como que me estoy dando cuenta Que lo que agregó el creador de este modo Es que hay más mafiosos No sé si se fijaron Malditos gangsters Están aquí enojados Vean, me están esperando aquí Hasta las gallinas me quieren atacar Ok, me voy a ir por acá, tranquilos Voy a bajar aquí Me voy a mezclar entre las vacas Entre los animales No me van a... No me van a encontrar ¡Sí me encontró! ¡Me encontró! ¡Ayúdenme! ¡Ey! Esto se llama faltar al respeto al turista, güey Yo soy un turista aquí ¿Por qué me están atacando todos? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¡Todos se están enojando en Egipto! ¡Wey, malditos egipcios! ¡Cállese! Ok, vamos a correr Vamos por ese faraón Que no sé En qué... Creo que era en este edificio, sí Por atrás entras Muchos me preguntaron Oye, ¿cómo entras para asesinar al faraón? En la parte de atrás Hay una manera de entrar Solo hay que acabar de explorar Ah, este tiene un machete Y que matarlo antes de que esté Atacándome Porque eventualmente me va a atacar Prefiero matarlo Vamos a ponernos ahora Un arma que nunca he usado en un gameplay Es... ¿Qué era esto? ¿Sí vieron? Un taco de billar Nunca he usado esto en un gameplay Vamos a usarlo Ok Ok Perdón Perdón Vamos, corre, corre, corre Hay que seguir investigando estos dos O sea, estos dos lugares No los he explorado Estas dos casas Hay algo aquí No, no hay nada Ya voy a matar al faraón Es que estos me están persiguiendo Son bien agresivos en Egipto Eso es lo que no me gusta de Egipto en general ¿No? Que cuentan las leyendas Que la gente es muy agresiva ahí No sé Nunca he ido a Egipto, cabrón Solo en GTA Pero sí es raro, güey Qué pedo O sea, tranquilos Ahora sí ya corren, ¿verdad? Regresense a la selva Se asustaron cuando saqué la pistola Ahora... Ah, este ya está intentando correr Pero no puede correr Porque está trabado Oye, muérete ¡Ah! ¡Oh! ¡Ey! Floyd Mayweather me está atacando Así me gusta Que corras cuando te apuñalo Qué raro O sea, el faraón hace que Esta gente se vista así ¿Y alguna ley de Egipto Es ser pelón? ¿No es por el calor o qué? ¿Qué están jugando? ¿Aquí un juego? Ah, no, están Jugando cartas No, no, no tiene nada en la mano Solo están drogados Está bien, está bien Vean Ahí está el faraón Tiene a dos mujeres bailándole Está ahí acostado No sé si lo alcanzan a ver ¿Qué onda con ese faraón? Es un perrillo Es un faraón bien perrillo Vamos a rodear Voy a rodear Creo que es lo mejor Que puedo hacer Y lo voy a matar Con mis propias manos Por aquí es donde les digo Que pueden subir La vez pasada me costó trabajo Encontrar la entrada al templo Y este mod Lo están actualizando Medio seguido O sea, ya lleva más de mil descargas Que es bastante para un mod Porque los mods No los descarga mucha gente Ya que no todas las personas Tienen computadoras Para correrlos Pero A este mod le está yendo muy bien Vean Ahí está el faraón Está dormido Hay animales agresivos aquí Recuerden Desde aquí lo deberían matar ¿No? O sea No sé si es mejor acercarme O darle un balazo con esto ¡Oh! Se despertó Se despertó el perro Se despertó No, sí perro ¡No! ¡Está corriendo! ¡No lo dejen escapar! ¡No lo dejen escapar! ¡No! Lo maté, lo maté, lo maté ¡Es inmortal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡He matado al faraón! ¡Está llegando la policía! ¡Tengo ya cinco estrellas! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Hay que pelarnos! ¡Me están atacando a todos! Bueno, sus guardias están corriendo Oigan, esas mujeres siguen bailando Y el cadáver del faraón no está allá ¿Qué está pasando, güey? ¡Me están balaseando! ¡La policía llega a Egipto! Pero la policía no puede entrar aquí De hecho, yo me puedo quedar Puedo ser nuevo faraón A ver, vamos a matar a estos Desde aquí ¿Cuánta vida tienen sus guardias? ¡Ahí está! ¡Ahí les va! ¡Listo! Sus guardias tienen muchísima vida O sea, en serio Tienen muchísima vida estos guardias ¡Muere perro! No se muere con nada ¡Ahí está! ¿Qué da este? Con un mosquete Un mosquete No, es broma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, lo mató la policía! ¡Ahí está! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Qué puto asco! ¡Vámonos de aquí! ¡Yo no quiero ser rey de Egipto! ¡Yo no quiero ser rey de Egipto nunca! ¡Vámonos de aquí! ¡Odio Egipto! Me está siguiendo la policía Aunque es que lo bueno es que aquí no pueden entrar los policías Es la única ventaja que tengo O sea, me puedo quedar aquí Y no pueden entrar A ver, vamos a hacer un experimento Voy a conseguir las seis estrellas Y me voy a quedar aquí a ver qué pasa ¡No, no, no, no! A ver, tranquilos Estoy a punto de conseguir las seis estrellas Y no sabes de qué estoy hablando Tengo un mod instalado Que cuando consigo mil puntos O sea, mil crímenes Después de la quinta estrella Me dan la seis estrella Se ve bien fea con paint Pero así es A ver, voy a aventar esto acá Ahora sí Explota Denme esa sexta estrella Estoy a punto de conseguirla Hay que seguir haciendo crímenes Vean esa puntería, perros Directo en la cabeza ¡Listo! Ya se supone que va a salir la sexta estrella Vamos a ocultarnos aquí Ya salió la sexta estrella Y no pueden entrar aquí O sea, este es el mejor castillo de la historia Bueno, la verdad es que está bastante culero Solo es un sillón ¿Qué especie de faraón vive en un sillón? Y ya, güey Los faraones se suponen que tienen oro Templos gigantes Todas esas cosas, ¿no? O sea, no un sillón Ni drogas ¿Qué es eso? Vámonos de aquí Me tengo que escapar Ahora sí Ya vámonos De todas maneras Me están disparando desde los cielos Hasta la vista, baby Vámonos de Egipto Aquí está todo el ejército Vean Adiós Quédense en Egipto Es todo suyo Llámate al faraón Eso es lo que pasa O sea, te dan varias estrellas Y te sigue la policía Y lo malo es que ya no sé cómo escapar Ok, me voy a entregar Me voy a entregar Es lo mejor que puedo hacer en esta No, es broma No, no me puedo entregar Me van a matar Por favor, déjenme en paz Les doy hamburguesas gratis de McDonald's Déjenme en paz Les regalo hamburguesas Soy Ronald McDonald's Les doy muchas hamburguesas Oh, me dejaron de seguir Aceptaron mi soborno con ricas hamburguesas Hasta aquí voy a dejar este gameplay Espero les haya gustado Dejen su me gusta Y subo más videos en un rato Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego Adiós 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 Adiós